Música ¿Qué pasa chicos? Estamos en Minecraft en el mapa de super... Mapa de supervivencia no, en el mapa Monarch of Madness Episodio número 4 Vámonos, lo dejamos aquí en las burbujas estas Se supone que tenemos que encontrar un tesoro Y parece que está por aquí, ¿no? No sé, no veo un cagado ahora mismo, pero bueno Eh, no Ahora lo que hemos hecho es salir No veo nada No veo nada, tío Me voy a agarrar No veo A ver, métete aquí Vamos, métete Que no veo Porque ahora no veo nada, tío, el otro día se veía perfectamente todo ¿Veis? No se ve A ver si he cambiado algo de aquí Creo que no, pero bueno Está todo bien A ver No sé Debería de ver todo bien Porque el otro día lo veía Se veía mal, ¿vale? Pero más o menos se veía A ver A ver, encontramos de todas formas un botón Y ponía que había dos, ¿vale? Así que se supone que tenemos que encontrar otro botón Vamos a ir ahí Es que no veo nada, tío Pero nada, nada Lo que no entiendo es por qué El otro día sí se veía algo, ¿sabes? Mira, ahí he visto No sé, a lo mejor se ha jodido o algo así Yo que sé Ahora vamos a buscar la entrada de esta Que parece que es la más grande A ver ¿Dónde está? Tiene que haber una entrada Sí o sí Porque en todas hay una entrada Más que nada Así que Esta lo tiene que ser menos A ver, venga Ponte aquí Y coge aire A ver, aquí no puedo coger aire Muy bien A ver A ver, la entrada ¿Estará por abajo? Sí, aquí está Vale A ver Tiene que ser aquí Estos son coordenadas No, no son coordenadas A ver No hay tantas coordenadas, ¿no? No, solo hay XYZ Tengo ni idea De que pa' que Eh, ahí no Coño De pa' que servirá eso Pero bueno Ahí está No sé, chicos Se supone que tenemos Que encontrar un tesoro Pero claro No sé yo si será El botón este Que encontramos O qué coño será Ponía no sé qué Los dos botones De no sé qué Para Los botones de los titanes Eso hago así, ¿no? Ponía No sé Una cosa muy rara A ver No A ver Yo qué sé Vamos a ir a este de aquí No sé No sé Tiene que haber un tesoro Al menos Se supone que Que hay Aquí hay nada A ver Es que Tiene que haberlo Porque en el otro templo Mira, ahí hay unas escaleras No, pero por ahí ya Ya hemos ido A ver Ahora veo Joder, es que no se ve nada, tío ¿Por qué el otro día así se veía? A ver En el otro templo hay Para abrir una cosa Que se tiene que abrir En plan picando O algo así, ¿sabes? Y tiene que estar eso aquí O sea, la herramienta para picar eso Tiene que estar aquí Por cojones, vamos Estoy otra vez en el medio A ver Que vea Mira, vamos a ir a este A este que hay aquí A ver qué vemos A ver si puedo entrar Esa es otra A ver Había un momento que he visto, tío Aquí ¿No se puede entrar en este o qué? Ah, sí, pero este es el que acabamos de entrar, ¿no? No Eh, nada Ah, sí Esta es la que hemos entrado Que tenía esos números Pero Esos números no A mí no me dicen nada Pero bueno Voy a hacer una captura O algo así, ¿sabes? Y así al menos, pues Lo recordamos A ver, sube No sé No sé qué quería decir Pero bueno Captura 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 Y captura Vale, pues Yo qué sé Vamos a ir a este de aquí A ver Es que ya no sé Ni cuáles he visto Y cuáles no, ¿sabes? O sea No podemos ir a ese de ahí A ver qué hay Que yo no sé Por qué no se ve Ya, ya sé Que este no es el que quería ir Pero bueno Igual El otro día Sería de puta madre Más o menos A ver Eso es distinto No tiene puerta Lo que tiene es un agujero Así que yo creo que algo habrá, ¿no? Nah, no llego a hacer nada Pues no sé No sé Si coges aire, ¿vale? Si hacéis eso Os sirve para coger aire Vale, aquí hay otro A ver Que mire Es que no sé Por cuál entrar Por cuál he entrado Por cuál no Yo es que creo que entraron todos, tío Encontré el botón Creo que estaba allí el botón Pero claro Vamos a ver Vamos a ir de todas formas otra vez, ¿vale? Pues si pusiera algo que no leí Porque cogí el botón Y no leí nada, ¿sabes? A lo mejor ese puede ser mi fallo Joder, pues sí que estaba largo, ¿no? O sea, sí que estaba largo, ¿no? Sí que estaba lejos A ver, nada Aquí no hay nada En la de arriba Ah, mira Aquí no entra A ver Lower Eso es abajo, ¿no? No sé ¿Qué tengo que hacer? No lo sé Yo es que creo que entran todas Voy a ir a esa, a ver Pero vamos Que joder Es que no se ve nada, tío Yo no sé por qué no se ve A ver Aquí voy Ah, vale Esta es la que estaba Nah Esta no es en la que estaba Nah Dice que el tesoro está en una de estas burbujas Pero que en cuál Mira, voy a ir a esa de frente Que Está la puerta cerrada Y si está la puerta cerrada Es que no he entrado Vamos, llega Vamos Es que estaba más lejos No me parece tanto, ¿eh? Cuando estoy A ver ¿Qué hice de una chipburger? No sé, tío Ahora me he saltado con la chipburger, ¿sabes? No sé No sé, no sé, no sé No sé Yo aquí no veo nada Así que No sé qué hacer Mira, esta de aquí Tenemos una aquí al lado Y no sé Vamos a romper esta, a ver Porque como tiene un hueco así muy raro O sea, a lo mejor tiene algo, ¿sabes? No sé No se puede romper nada, ¿vale? O sea, que esto que estoy haciendo no se puede hacer A ver No sé, tío No tengo ni puñetera idea De lo que hacer aquí A ver No Voy a ir a esa de ahí Que también está como rota, ¿no? Es que, claro Esas de arriba son distintas todas, tío Al menos eso parece Pero ya las he visitado O sea, que es que no tiene sentido A ver Vamos a entrar por aquí A ver, coño Entra Joder A ver Aquí Sube Vamos A ver ¿Qué me dices, tío? O sea No sé qué, un desodorante Pero ¿qué hablas? A ver, que ahí he visto A ver Así es que yo creo que ya las he visto todas Pero todas, todas A ver Esa es distinta, ¿no? No tiene entrada Vamos a ir a esa Estoy subiendo mucho Pero bueno, así más o menos voy en línea recta A ver A ver, mira el capítulo, tío A ver, es esta de aquí A ver Esta de la es distinta A ver ¡No! No es distinta Es que se sube y se baja por el mismo lado A ver Pues nada Yo me voy de aquí, tío Tengo un botón Así que Para algo servirá No sé para qué Pero digo yo que para algo Vámonos de aquí Porque encima no se ve nada, tío Y esto es la mierda Estar aquí No sé ahora dónde estará la salida exactamente, ¿sabes? Pero bueno Hay que salir A ver si veo algo ¿Dónde está la salida, tío? ¿En serio? Me voy a perder aquí Vaya mierda de capítulo No me voy a ocupar el vídeo de nada Porque como está todo el rato en grid la pantalla Pues mira, eso que gano A ver Vale, estoy en el suelo Ah, no Sigo bajando A ver Joder, puto calamar Coño Yo que sé Vamos por aquí, tío Vamos a subir por aquí A ver ¿Por dónde coño es, tío? Si es que no se ve nada Madre mía A ver Que veamos Allí, vale Allí recto Vale Venga, vamos a llegar Y vámonos de aquí, tío Tengo un botón Al menos se sacaba algo de No sé si sea ese el tesoro Pero vamos Que ojalá sea Porque madre mía Yo no sé por qué no se ve hoy Pero todavía más o menos se veía Mira, esa de ahí no la he visitado Estaba puerta cerrada Estoy por ir, eh Porque es la única que yo creo que me he dejado Y como más o menos está fácil de coger O sea, fácil de llegar Pues vamos en un segundo, ¿no? Y ya está A ver Uy Nada Bueno, se quedó un cofre Pero no sé No sé si estará en un cofre O El botón estaba en un cofre Eso sí, eh Pero bueno Yo qué sé Vámonos de aquí Y ya está 12 minutos que he perdido 13 La mierda está, tío Anda, vámonos Lo bueno que hemos sacado Es que tenemos un botón No sé si servirá para algo, ¿sabes? Pero bueno Espero que sí Sigamos con la historia Voy a comer porque me voy a morir Tengo para comer Tengo una tarta ahí Vale, tengo filetes aquí Voy a quitar esto de aquí Vámonos Yo qué sé Vale Sigamos A ver Vale, sí Esta era una de las partes Por donde vinimos Y justo enfrente había otra Que no podíamos avanzar Porque necesitábamos algo Para romper Eso de allí Pero claro Sigo sin ello Yo es lo que creía Que iba a encontrar Y no lo he encontrado Acceso denegado Yo no sé si podré Romper esto de aquí, tío Porque Se supone que no, ¿vale? Pero Es que aquí hay cosas A ver En caso de que no No sé qué No A ver Uno de los legendarios botones Abre las dos puertas Del titán de hierro Pues mira Aquí está el otro botón Vale, pues tengo los dos botones ¿Y ahora qué? Eh, pero Dámelo Tengo los dos botones Al final le hemos hecho bien en abrir Aquí abajo ni nada Ala, muy bien Me he cargado la única espada que tenía No creo que esta sea No, esto no es Tenemos que encontrar una puerta Se supone A ver No sé dónde estará Pero bueno Tenemos una llave Por ahí vinimos Puede que sea esta Es que no lo sé Chicos, o sea Estoy tan perdido Que Yo que sé Voy a poner el botón aquí En caso de que no Bueno, es que No los puedo recuperar Con el creativo tampoco En el caso de que no sea por aquí Los vuelvo a coger Pero es que no puedo No sé exactamente Dónde estaré A ver Mira, un cofre Flechas Más cuero Mieve Y un reloj, tío ¿Para qué? ¿Para qué quiero un reloj? Mira, tengo una espada de madera Ah, no, pero no tengo una de piedra ahí Entre comillas espada Porque eso parece de todo Menos una espada Vale, se supone que tengo que seguir subiendo Porque por aquí no hay nada más Así que vamos para arriba A ver El bridge Eh, puente de la fuerza, ¿no? Estás en él Oh, vale Bueno, aquí abajo no hay nada, ¿no? A ver, ¿puedo volver a subir? Si me tiro Es que puede que haya cosas Sí, ahí lo que tenemos es un respawn A ver, ¿qué pone ahí? Esto es un puente Esto es un puente Esto es un puente Esto es un puente ¡Muy bien! Y eso es un respawn, ¿no? Ah, mira Un cofre Generador de monstruos Mira Un respawn Yo qué sé Vamos a cogerlo A lo mejor me dan algo Puedo cogerlo, ¿no? ¿En planas he encontrado el... El spawn? Yo, sí Si fallas esta prueba Considera retirarte Pues vale Pero si no me ponéis lo que hacer Esto es un mapa más random que he jugado Puede ser por donde te salga de ahí Vamos Sigamos ¡No! Hijo de puta No me ha dado tiempo a leerlo Vale, no parece que hubiera nada, ¿no? O sea, dinamita y ya está Ponía no sé qué de la prueba 2 Y ya está A ver Prueba 2 O sea, prueba 3 Salta A uno de... Los pilares de obsidiana Al siguiente, ¿no? Se supone que es fácil de pasar Aquí abajo no habrá nada A ver, ¿puedo volver a subir? Sí Es que si me tiro y no puedo volver a subir Pues como que no me tiro, ¿sabes? No sé vosotros cómo lo veis Es más mierda esta, tío En fin Vamos a subir Sigamos A ver Hostia Ah, bueno, no, no es muy difícil Saltamos a este Y de este A este Y de aquí ¡Hostia! Joder, tío Justo me ha tirado Me ha tenido que pegar el tirón ahí, tío En el salto No me ha pegado un tirón en todo el vídeo Y me pega ahí Vale, este Vale, otra vez Estos son fáciles Ha sido por el tirón, más que nada Estos ya son más chungos, ¿sabes? De aquí Ahí Y de aquí Ah Sí, pero si saltas Llego, ¿vale? O sea, no sé cómo lo ves tú Pero yo creo que si saltas Llego A ver si no salto Pues como que no, ¿sabes? Vale, de aquí A aquí De aquí puedo ir Ahí No, no llego Son más de cuatro bloques Lo máximo que saltas estos son cuatro bloques, ¿vale? Y eso eran cinco Lo sé, pues porque no llega Me la salta ¿Lo haces, tío? Ahí Vale, vamos A ver Uy, que me he chocao Salta ahí Ahí Vale, muy bien A ver Encuentra No sé qué O si ya nada Antes de empezar, ¿no? Será eso de ahí Bueno, vamos a ver qué es No creo que sea Muy importante, ¿no? A lo mejor es un cofre de estos de De Ender, ¿no? Yo que sé Aquí no hay nada, tío Yo creo que me he tirado para Pero bueno Fácil subir Así que no pasa nada Eh, sí Ahí no puedo subir ni para atrás ¿Cómo coño hago este salto, tío? Ah, pues así ¿No? Sí Una oveja Y nada más, ¿no? No se ve ningún cofre Así que no me voy a tirar Porque tirarme para Vale Un montonazo de pleasure plays Y casi 20 minutos de vídeo Lo vamos a dejar aquí, chicos Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!